Cuando salgo a los campos El amor me he hecho amado en un tiempo Hoy la miro y me doy sentimientos Sentimientos Tu eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi visión Que otro amor Todo el día nos te encontrará Y para todas las presumidas y orgullosas Que se oiga bonito mi agua azul Tú eres rica y te llenas de orgullo Yo soy pobre tirado a los vicios Te lo digo borracho y en mi visión Que otro amor Como el mío no has encontrado Yo soy pobre tirado a los vicios Yo soy pobre tirado a los vicios Y en mi visión Yo soy pobre tirado a los vicios